Científicos descubren gigantescos volcanes submarinos frente a la costa de Perú. Es un hallazgo grandísimo. La UGI va a leer el artículo y luego entramos en contexto. Por favor, deja tu like, suscríbete. Vamos allá, ya tu chave. Una expedición científica en el Océano Pacífico ha permitido descubrir tres gigantescas montañas submarinas frente a la costa de Perú. De acuerdo con los expertos que dieron a conocer el hallazgo, estas estructuras geológicas son volcanes submarinos extintos y doblan en tamaño al edificio más alto del mundo. Los autores del descubrimiento fueron parte de la tripulación del buque Falcon perteneciente a Schmidt Ocean Institute, una organización dedicada a la investigación científica en el mar. La expedición recorrió una ruta que iba desde Costa Rica a Chile. El hallazgo se produjo a una distancia de la costa peruana que oscila entre los 460 y 600 kilómetros, relativamente cerca al límite del ancho del mar. El hallazgo se produjo a una distancia de la costa peruana que oscila entre 460 kilómetros y 600 kilómetros relativamente cerca al límite del ancho del mar peruano, 320 kilómetros. Se denomina volcanes extintos a aquellos que no han mostrado actividad volcánica durante los últimos miles de años, por lo que se considera poco probable que entren en erupción en el futuro próximo. ¿Cómo descubrieron a estas montañas submarinas? Por lo general la superficie del océano luce uniforme sin importar lo que haya debajo. Sin embargo, los científicos del buque Falcon utilizaron instrumentos especiales para detectar leves protuberancias conocidas como anomalías gravitacionales. Cuando hay una gran concentración de masa, la gravedad en su entorno aumenta. Ellos generan la mencionada anomalía que abulta la superficie del océano. Tras detectar las anomalías frente a la costa peruana, los investigadores comenzaron a mapear al fondo marino. Es así que consiguieron localizar y cartografiar tres montañas submarinas, las cuales miden 1.591 metros, 1.644 metros y 1.873 metros. A modo de comparación, el edificio más alto del mundo, el Burk Khalifa de Dubái, mide 828 metros. ¿Por qué es importante hallar montañas submarinas? La localización de esta estructura submarina es clave para descubrir nuevos ecosistemas. Cada monte, como los hallados frente al Perú, proporciona un terreno sólido donde pueden habitar criaturas como corales y esponjas marinas. En consecuencia, aparecen animales más complejos y de mayor tamaño. La localización de montes submarinos casi siempre nos lleva a puntos críticos de biodiversidad poco estudiados, dijo un comunicado Jyotika Birmani, directora ejecutiva de Schmidt Ocean Institute. Cada vez que encontramos estas bulliciosas comunidades en el fondo marino, hacemos nuevos descubrimientos increíbles y avanzamos en nuestro conocimiento de la vida en la tierra. En la misma expedición hay otro volcán submarino extinto frente a la costa de Chile. Se estima que hay 100.000 de estas montañas submarinas esparcidas por los océanos de todo el mundo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Desde que los científicos del Schmidt Ocean Institute comenzaron a cartografiar el fondo del Océano Pacífico a borde del buque Falkor, han descubierto 29 estructuras submarinas, incluyendo volcanes extintos, colinas y fosas. En total han mapeado 1.5 millones de kilómetros en una década. Me parece muy interesante esto, Ugi, de que hayan encontrado estos volcanes. Y la tierra es sorprendente, el mundo es sorprendente, porque yo no sabía que existían volcanes submarinos. Y está increíble eso. Incluso como escuchamos en el artículo lo que tú leíste, se pueden encontrar animales. Especies que no se han encontrado. Y eso está muy, pero muy chulo. Cuando vienen a ver encuentran a Atlantis. Me sacan a mi Aquaman, que digo a Aquaman. No, pero... A Jason Momoa. Pero, este... No, por ejemplo, algo que me sorprende es que normalmente el edificio más grande es el de Dubai, que mide como 800 metros. Pero tú sabes lo que es encontrar una... No sé si no es un volcán, una montaña, una protuberancia, como ellos le llaman, bajo el mar, que mida más de mil metros. O sea, gigante. Ahí podemos ver el mar, Ugi. Se traga todo. Todo, Ugi. Incluso, eso que dicen de las especies, de animales que quizás no se han encontrado, dice la leyenda. Y ahí, debajo del mar, está el... el... el Kraken. ¡Liberado al Kraken! ¿Tú has escuchado eso? ¡Ay, Dios! Dice la leyenda. Yo estaba fastidiado con Atlantis, pero ya tú te fuiste... Ugi, dicen... Ya tú te fuiste muy lejos. Dicen que en el mar hay monstruos. El Kraken no es de... ¿qué película fue que nosotros vimos que salió? Titanes, algo así. Furia de Titanes, ¿no es cierto? Donde salen los dioses a pelear. Que el brother dice... ¡Liberen al Kraken! Ya, 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 tú te fuiste muy atrás. Dicen que hay muchos animales que no se han podido... Especies, ¿no? Especies, sí, que no se han podido poder captar bien, porque hay buzos que han visto que pasan cosas rapidísimas, pero no lo pueden captar. Imagínate que haya un tiburón de tres cabezas. Pero muy interesante esta cuestión de... No, o sea, yo no sabía. Bueno, definitivamente siempre hay como personas o asociaciones o institutos que se dedican a estudiar cosas que uno ni se imagina que las estudien, ¿no? Porque en realidad ellos se dedican a panear el mar por... Como quien dice, por dentro, ¿no? A mirar qué cosas hay y a buscar, como ellos le llaman, ¿no? Protuberancias, abultaciones y ese tipo de cosas. Para ver qué es. Pero, por Dios, ni siquiera es una, sino que son tres. Entonces, imagínate el nivel de fuerza que tiene el mar. Bueno, si se jaló al Titanic con todo... Claro, si no entendí mal, en Chile ya... Ya habían encontrado. Y ellos hasta ahorita van paneando un montón de kilómetros. O sea, y ahorita lo que estaban paneando era desde Costa Rica hasta Chile. Ya han encontrado acá en Perú. Pero es sorprendente. O sea, tú a veces... O sea, en nuestro país no es como en tu país. ¿A qué voy con esta aclaración? Cuando uno se mete aquí al mar, tú te estás metiendo aquí al mar abierto. Sí, yo siempre te he dicho eso. Que tú al principio me decías, vamos a la playa. Y yo te decía, no es la playa, es el mar. Sí, tú me decías, eso es el mar. Y tú me decías, no es la playa. Y yo que no, que es el mar. Porque la playa en República Dominicana no tiene olas. Y es agua cristalina. No, y además no solo es eso, sino que está como rodeada por tierra. Exactamente. En cambio, aquí no. Es el mar abierto. O sea, aquí tú vas y te lleva... Por eso es que muchas veces, tristemente, lastimosamente, cuando alguna persona se ha ahogado, normalmente hay dos caminos, ¿no? O esperan a que el mar expulse el cuerpo, porque en algún momento de repente la marea lo bota. O tienen que meterse profesionales a buscar el cadáver, porque en verdad es bien complicado. Bueno, aunque los pescaditos se comen... No, porque felizmente aquí no es un mar caliente para que hayan tiburositos. No, porque cuando uno encuentra de todo en el mar de aquí. Por ejemplo, mi papá, mi papá que ha sido militar y mi papá era militar de los antiguos, me contó que ellos los ponían a nadar desde el callao, o sea, desde la punta hasta chorrillos. ¿Eso es lejos? Ajá. A ellos los hacían nadar así. Y entre, pero ¿y cómo hacían eso? No sé, amor, pero esas cosas me contaba él, por ejemplo, que los podían a nadar así y era una cosa salvaje, pues. Sí, mi madre. Pero te estoy hablando que mi papá ha sido militar, o sea, su formación militar habrá sido en los años 50, pues. O sea, no tiene nada que ver con las de hoy en día, no sé, 70 años después, no sé cómo forman hoy en día los militares, no sé cuáles son las cosas, pero a lo que yo voy con lo que te digo del mar, es sorprendente cómo el mar puede tragarse algo así tan alto, tan grande. Y encima todavía para poderlo encontrar está en las profundidades, o sea, ni siquiera que está ahí mismo y te chocas con la tierrita. Mira, yo no sé mucho y disculpen mi ignorancia. O de repente eso estaba ahí antes ya. No, pero me imagino eso, mira, a eso iba, pero me imagino que eso va creciendo desde el mar. O sea, me imagino que eso va pequeñito, pequeñito, pequeñito y va creciendo. ¿No crees tú? No, porque ellos dicen que son, o sea, lo que decía el artículo completo es que ellos, eso es una especie de volcán, o son como volcanes que están, vamos a decir, no funcionan, no, están en un momento en el que no hacen erupción. Sí, pero que yo me refiero que eso se va, me imagino que se va formando desde el agua, o sea. ¿Qué? ¿Y después salen a la tierra? ¿No tiene sentido? No, no que salen a la tierra, porque eso no va a salir, no sale a la tierra. Yo no leí, en el artículo no decía que salen a la tierra. No, pues por eso, o sea, son volcanes que se han quedado ahí. A lo que yo me refiero es... Hay algo que, yo me quedo con la duda, yo no sé si esos estaban fuera y se han sido tragados por el mar, o son lo que tú dices que se han formado dentro del mar. Pero no puede ser, no tiene lógica que estén afuera y se lo trague el mar. Pero el mar se puede comer, eh, eh, eh... No, pero o sea, es que no estamos metiendo en el... No estamos metiendo un poquito más allá del tema, porque no sabemos en qué parte del mar está. Si es, por decirlo así, ¿no? Que no sea, que no es el mar tan, 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 tan metido, tan profundo. Porque si es así, si esa montaña tan pa allá metía pa la mitad del mar hacia lo profundo... Ah, son propias del mar, pues. Son propias del mar, a eso es a lo que me refiero. Pero si Sandy que mapa acá, mapa acá, ponte como pegado prácticamente a la tierra, por decirlo así. O sea, ¿a qué voy? Porque yo siempre he visto, como dicen... Me dejo entender, o sea... Sí, porque, por ejemplo, aquí cuando hay temblores y cosas así, sube la marea, siempre ponen alerta de tsunami en la costa verde. ¿Tú crees acaso que si algún día, Dios no quiera, esto no pase, hay un tsunami de verdad, no desaparecería el arco mar? ¿Eso quedaría en las profundidades del mar? Claro que sí. Si el mar sale y se come eso, mira mi mano, yo no sabía que salía. Pero estamos hablando de que tiene que ser un tsunami, pero bastante fuerte, porque ha habido tsunamis que no son tan agresivos. En China, en Japón han pasado, y sí se han llevado un montón de cosas, pero no así tan agresivo, Ugi, porque acuérdate que el arco mar está en una montaña, por decirlo así. Es en una altura. Entonces el mar tendría que ponerse mucho más, o sea, subir mucho más. Pero es que un tsunami es un tsunami. No, está bien. Bueno, sí, porque tú me estás mirando como quien dice, pero amor, un tsunami es un tsunami. Un tsunami no es que subió la marea y la olita creció y el surfer está ahí, no, no es eso. O sea, tú dices un tsunami tipo película. Claro, como el que vimos de la señora que se le perdieron los tres hijos. No, amor, pero eso es algo ya. Pero eso es un tsunami. Ya, pero que eso es algo ya tipo película, es algo ya exageradamente que se lleva todo a alrededor. O sea, que tú estás poniendo en duda que ese país quedó destrozado como quedó. No, es que un tsunami es un tsunami. Pero tú no me estás entendiendo a lo que yo me refiero con el arco mar. Para las personas que... Emma, yo voy a dejar una foto por aquí. Mírenla por aquí la foto. Mírenla por aquí cómo es el arco mar, cómo se ve. Y el mar está... Tú estás diciendo que no puedes subir. Es que el mar tendría que subir prácticamente a una altura mucho más alta. Pero es que un tsunami es un tsunami. Bueno. Porque si no sería que subió la marea y no está subiendo la marea. Entonces, ¿por qué hay zonas de evacuación? Contra la Ugi. Entonces, ¿por qué cierran el arco mar cuando hay alerta de tsunami? Espérate, lo que pasa es, como te digo, cuando yo pienso en tsunami, yo pienso en películas, Ogi, porque esos tsunamis son grandes. Se llevan una ciudad completa. ¿Tú has visto esta película del tsunami? Que se lleva la ciudad de Estados Unidos completa, sí. No, no es Estados Unidos. Es en otro sitio que pasa. Que el papá está con el hijo jugando con una pelota y la mamá está al otro lado. No me acuerdo. Si alguien se acuerda el nombre de la película, ya. Pero fue así, pues, que la mamá terminó con la pierna amarrada con un trapo y cargando con los dos hijos. Bueno, yo lo único que sé es que el alcomar está alto. Pero nada. Nada, mi gente. Muy chévere que encuentren estos volcanes en Perú. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse. Aquí en este canal le damos noticias de todo lo que pasa en Perú. Y sí, disculparán, yo soy media dispersa. Yo estoy hablando de un tema y dentro del mismo tema me acuerdo de otra cosa y hablo de otra cosa. Y así soy y así he sido siempre. Así que ya tú sabes. Esto es Cheneco Show y la Uggies. Cheneco Show y la Uggies.